Oh! 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 Busquets! ¿Que el E-M-E? Tú manejamos pa' que mi gata prenda los motores Que te preparen que lo que viene es pa' que te dés ¡Duro! Mami yo sé que tú no te me vas quitando No te lo gustes que tú te dejas llevar ¡Duro! Todo lo que tienes ella sale a vacilar ¡Duro! Mi gata no puede cambiar porque Ella le gusta la gasolina Ella, 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 ella